Ya Somos mexicanos En sangre caliente Por eso nuestra bandera lleva a una serpiente Que si te despistas poco a poco ya te muerde Como nuestros golpes aquí somos los más fuertes Porque la lucha nos sacó de la violencia Nos salvó de las balas, droga y delincuencia Únete a nosotros, somos pura inteligencia Por eso en el ring nos quieren a conciencia Venimos de abajo y lo hemos logrado A fuerza de madrazos ahora estamos bien parados En el norte somos copas, en el centro somos hieros Pero en el fondo del alma somos puros compañeros La fiesta es venenosa, somos tercia peligrosa Somos poder del norte somos otra cosa Al puro grito de guerra eso es lo que importa Que estén atención, somos hieros, somos compas Poder del norte, grita fuerte nuestro nombre Poder del norte, de caza de luchadores Poder del norte, con esfuerzo y con trabajo Poder del norte, venimos desde abajo Poder del norte, grita fuerte nuestro nombre Poder del norte, de caza de luchadores Poder del norte, con esfuerzo y con trabajo Poder del norte, venimos desde abajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!